Buenos días para todos y todas, ya les acabo de contar pues sobre el horóscopo y ahora quiero que tengamos súper clara la energía que se está moviendo este mes. Este mes de noviembre es una energía de profundo trabajo interno y espiritual. Es una energía, es un mes que tiene una energía muy cargada, precisamente porque lo que nos invita es a estar muy presentes y a reestructurarnos. Es muy importante recapitular. ¿Qué es recapitular? Irnos 12 meses atrás, mirar el trabajo que hemos hecho, lo que hemos sanado mes a mes, lo que necesitamos seguir transformando a través de eso que hemos reconocido, que hemos ido pasando a través de todo este año. ¿Por qué es importante recapitular? Porque recordemos que el año 2019 este año es un año portal y como es un año portal pues tenemos múltiples posibilidades de abrir energías, de conectar procesos, de hacer creaciones, de materializar y manifestar en nuestra vida absolutamente todo lo que nosotros deseamos. Sin embargo, nosotros a veces nos pasamos el tiempo diciendo deseo esto, deseo esto, deseo lo otro, pero para que esas cosas que nosotros deseamos se den, es necesario que nosotros internamente las tengamos ya integradas. ¿Cómo así que integradas? Entonces, yo quiero conectar una relación interpersonal con mis compañeros de trabajo en armonía, ¿cierto? Pero estoy molesta conmigo, pero tengo mal genio, pero soy una persona impulsiva o soy una persona impaciente. Entonces, con esas características yo no puedo entablar relaciones de armonía con mis compañeros de trabajo porque no les voy a tener paciencia, porque no voy a estar en amor, porque voy a estar conflictiva, porque me voy a tomar a personal cualquier cosa que los demás me digan, ¿cierto? Entonces, para yo poder que eso se dé, yo necesito dentro de mí, tener esa paz interior, haberme perdonado, estar en paz y en armonía. Entonces, es muy importante que esos deseos que nosotros tenemos, pues recapitulémonos. Digamos, he logrado esto, he avanzado en esto, aún no se me da esto, quisiera que fuera de esta manera, pero me cuesta. Entonces, ¿cuál es el trabajo interno que nosotros necesitamos llevar a cabo? Necesitamos trascender, necesitamos solucionar para que realmente pueda haber una coherencia afuera. Recordemos, como es adentro, es afuera. Y este año, pues, ha sido tan retador, porque ha sido un año que lo que nos ha exigido es la coherencia. Y dentro de esa exigencia en la coherencia, pues, lo que nos dice es, si tú quieres algo, haz que pase, pero primero tiene que pasar dentro de ti. Entonces, la energía de este mes se trata de eso, de que recapitulemos esa información, de que vayamos atrás en los últimos 12 meses, sí, en lo que hemos transformado, en lo que hemos abierto los ojos, en lo que hoy reconocemos que aún nos hace falta por trascender. Es necesario que planeemos de acuerdo a lo que ya hemos logrado durante este año, para que no perdamos el foco, porque hay veces son muchas las cositas que deseamos, pero necesitamos estar enfocados en lo que necesitamos trabajar internamente para que esa creación se pueda dar externamente. Es muy importante también que nos pongamos al día con los temas de finanzas, con los temas de compromisos. ¿Por qué? Porque en todos estos procesos de creación nosotros necesitamos frecuencias vibracionales muy elevadas. Y para que esas frecuencias vibracionales estén elevadas, yo tengo que tener la menor cantidad de círculos drenadores abiertos. ¿Qué son círculos drenadores? Los círculos drenadores son aquellos portales que parecen agujeros negros y que se chupan la energía personal para sostener una energía que está pendiente. Si tenemos una deuda, por ejemplo, esa deuda drena energía y ese drenaje energético hace que nosotros no podamos tener nuestra frecuencia vibracional al tope. Si nosotros, por ejemplo, le dijimos a una persona, ay, nos tenemos que ver, pero le dijimos por decir, no importa, el universo no entiende eso, ese portal quedó abierto hasta que tú no cumplas. Ese compromiso, ese portal no se va a cerrar, entonces te vas a ir desangrando si no lo cumples. Es mejor que tú llames a esa persona y le dices, no mentiras, ya no me quiero ver contigo, por ejemplo, ¿cierto? O que lo cumplamos, o no tengo tiempo, o yo te aviso cuando nos podemos ver, pero que no quede un portal energético abierto para que no te desangres, porque es como si cada compromiso, cada responsabilidad, cada pendiente que tenemos es como un rotico que se le abre al tanque de la gasolina. Si tenemos muchos rotos en el tanque de la gasolina, pues el tanque de la gasolina va a parecer un colador y si va a parecer pues un colador, entonces ¿en qué momento tú vas a estar en full? Nunca. Necesitamos conectar los diales de frecuencia más elevados para poder conectar estados como prosperidad, abundancia, felicidad, alegría, armonía, realización, iluminación, materialización, creación y magia, todos son diales muy elevados y para eso pues tienes que alcanzar el número de hertz necesarios para que estés vibrando en esa misma frecuencia. Por tal razón es muy importante que en este mes de noviembre te pongas al día en tus deudas, te pongas en orden con todo lo financiero, te pongas en orden con todos los compromisos, todo eso que dejas pendiente, después lo hago, después lo hago, esos después que te están drenando energía, necesito que los chuliemos y que digamos ok, evacuado, para que de esa manera entonces realmente haya una sincronía entre el pensamiento, entre la emoción, entre el cuerpo físico que lo vamos a ir trabajando, ¿cierto? Muy pendientes en el reto que les voy a explicar cómo vamos a hacer el trabajo del cuerpo físico y entre la coherencia en lo que estamos viviendo. Ahí es cuando se hace vigente esa palabra que dice necesitamos, o ese dicho que dice necesitamos aprender a caminar la palabra, que lo que nosotros expresemos sea lo que nosotros actuemos, eso es coherencia, que nosotros sintamos y como sintamos expresemos, no solamente hablar, no solamente tener una intención, sino que eso se haga palpable, que vivamos la palabra, que vivamos la emoción, que vivamos el pensamiento y que caminemos el deseo. Deseo entonces con todo mi corazón que este mes sea maravilloso, de mucho crecimiento, de mucho despertar, de muchos amaneceres maravillosos, luminosos, de muchas claridades y que todo esté tan ordenado y tan claro que no haya más motivo para que el universo te diga aquí te envío lo que pides. Un abrazo infinito para todos, recuerden visitarnos en nuestros canales, compartir la información, recuerden que tenemos una página web que es maravillosa con artículos súper chéveres, con videos donde les explicamos las terapias, con un carrito de compras donde pueden adquirir los libros que yo he escrito, los retos, mucha información muy divertida. Entonces estamos aquí a su disposición para ustedes, cuenten con nosotros para todo, un abrazo lleno de alas de colores y Dios los bendiga. Chao.